Su voz, su estilo y sus bellas canciones forman parte de la historia musical del folclor Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos todos a bailar Con tu cariñosita Recordando los momentos que vivimos en la ayer Me doy cuenta, me hace falta el cariño que me diste Como tú nadie me dio tanto amor y comprensión Solo engaños y traiciones yo he vivido Como tonta tu amor había perdido Esperaba que regreses a que vuelvas junto a mi Solo quiero, me perdones, fue mi error, me equivoqué Tanto amor, tanto cariño, que me diste me lloraré Lloraré, lloraré arrepentida Por tu amor, así lo soy, todo lo sabía Si lo reconozco, me equivoqué Pero quiero que entiendas que alguna vez sufrí tantas disrupciones Perdóname por no valorar tu amor Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar Recordando los momentos que vivimos en la ayer Me doy cuenta, me hace falta el cariño que me diste Como tú nadie me dio tanto amor y comprensión Solo engaños y traiciones yo he vivido Como tonta tu amor había perdido Esperaba que regreses a que vuelvas junto a mi Solo quiero, me perdones, fue mi error, me equivoqué Tanto amor, tanto cariño, que me dirás desnegué Lloraré, lloraré arrepentida Por tu amor, si no soy correspondida Lloraré, lloraré arrepentida ¿Y qué dice? Alejandro Cordero y esposa Cristel Borges Así bailan Mira, 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 qué bonito Ángela Curio, Mesa y Señora Rosa de la Cruz ¿Y dónde están las amigas del folclor? ¡Mirá, en su corazón! ¡Salud, salud! ¡Tomas Alvarado! Néstor Salazar Robert Macedo La diva juvenil Tu cariñosita ¡Mirá, en su corazón! 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 Gracias por ver el video.